En mala hora el padre Manuel le dio los jamientos a demonio. Diosito, ¿por qué recibes en tu casa a la hija del diablo? Felizmente no estoy sola. Lacharito me va a ayudar para ponerle en su lugar a esa chica. Lo único que me da pena es que mi otito se está llenando de cólera contra su padre. Hombre, hijo, hijito lindo. Yo no le odio a tu papi. Yo no le odio a tu papi. A quien la odio es a esa mujer que me lo quiere quitar. Gladys, ¿te sientes bien? Ay, ñañita, no sabes lo que está pasando. Los panamitos estaban bien ricos. Así que ahora está detrás de mi papá. Mira, muchachita, yo no quiero nada con tu papá. No sé de dónde ha sacado eso, pero es la verdad. Es lo único que te voy a decir. Yo solo he sido agradecida con tu padre por la oportunidad que le ha dado a mi Johnny. Nada más. Es obvio que si estuviera detrás de mi papá, tampoco me lo diría. Es más, ya sabía que me lo iba a negar. Pero ya quedé advertida. ¿Qué está pasando aquí? Híjita, Fernanda ya ha seguido. ¿Me parece o te estaba levantando la voz? ¿No te han dicho que es de mala educación levantarle la voz a tus mayores? Yo solo vine a advertirle a tu mamá que no intenté nada con mi papá. ¿Qué? Así como lo escuchaste. Mi papá va a tener un hijo. ¿Quién crees que es mi mamá? No sé, no la conozco. Pero ya escuché demasiado. Está advertida, señora. ¿Quién te crees que eres para venir a hablarnos como se te da la gana? Cirle, por favor, déjala, déjala. Ya Fernanda se va a dar cuenta que está equivocada. No, mamá. Esta chiquita no va a venir a nuestro cuarto a tratarte como si fueras una cualquiera. Yo no voy a permitir que trastes así de mi mamá. Pídele disculpas. Adiós. Tú no vas a ninguna parte. Quítame la mano de encima. No, hasta que le pidas disculpas a mi mamá. No, Cirle. Suéltame. Déjala, déjala. Fernanda, por favor, disculpa, Cirle. Pero mamá, te está faltando el respeto. No, Cirle, tranquila. Simplemente ella está equivocada. Eso espero. Mamá, no entiendo por qué dejaste que esa chiquita te hable así. Nada conseguimos discutiendo, Cirle. Pero, ¿qué se cree? ¿Viste con qué aires vino? Además, ¿cómo se le ocurre que tú te vas a fijar en su papá? Si tú solamente tienes ojos para mi papi. No le hagas caso. Todavía no entiendo por qué te quedaste tan tranquila. O es que tú... ¿Qué? Cirle, ¿cómo se te ocurre? Con todos los problemas que tengo con tu padre, para yo estar pensando en otros hombres. Si no le respondí cómo se merecía esa chiquita es porque... porque es la hija del jefe del Johnny. No nos conviene pelearnos. No le miren nada. No le ponen nada. No le responde. No me joins. ¡Song o gundlympics! ILECHINE está sem tem Xi Jinping. Sigo o gunda porque hay un gran Pro-free. Y iyez. Están te contractors que me gustan cómo se 한국 el jefe del jefe del maje. Sigo o gunda. Sigo o gunda porque el jefe del hecho. Lo que se depende tanARIable no impuncia. CC por Antarctica Films Argentina